8 y 41 minutos de la mañana, vamos a conversar ahora con un colega, un colega polémico y siempre atractivo en el sentido de que hace noticia, al don Mariategui, que acaba de publicar y presentar un libro, octavo ensayo, que en realidad va acompañado de un operativo publicitario extraordinario, ¿no es cierto? En Somos, por ejemplo, sale con prohibido voltear a su izquierda, el libro mismo tiene una presentación también superna, atrás está la ordenación. Yo no sé el nombre, entonces uno dice, bueno, es un operativo publicitario, es una venta de un libro que se quiere, pues en fin, como que de hecho va a ser leído, y vilipendiado, a no dudarlo, porque es un libro polémico, la personalidad de Mariategui es así, está hecho para la pelea, digamos. Ahora, ocurre y se presenta en el momento en que estamos en una serie de necesidades de definiciones políticas, ¿no es cierto? En pleno debate electoral. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué en este momento? No, no, no. Todavía teniendo en cuenta que la izquierda está debilitada, ¿no es cierto? No ha habido, mira, el timing ha sido afortunado, la verdad, no había, ha habido una voluntad de hacerlo justo para las elecciones, lo que pasa es que Planeta, y tengo que reconocer que acá el padre ha sido Beto Ortiz, que se le ocurrió a, Beto Ortiz le dice a Planeta, ¿por qué no le dices a Mariategui que escriba un libro? Que sea sobre la izquierda, eso va a sonar mucho. Y a Planeta, Jerónimo Pimentel, le parece una idea muy buena, se me acercaron en el verano, y yo tenía ahí algunos bosquejos, tampoco fue que me haya costado mucho, yo tenía borradores hechos. Claro, lo he conseguido con la campaña, pero no lo pensé exprofeso para esta época. Pero sí tiene un gran operativo de lanzamiento. Bueno, eso lo ha manejado Planeta, no lo he manejado yo, pero, bueno, es el marketing de hoy en día, pues estamos en esas reglas en el siglo XXI, ¿no? Además, Planeta está manejando muy bien el marketing de sus libros en general, ¿no? No, bien interesante, ha sacado el libro de Pedro Salinas, que es un libro interesante, ha sacado el de Hugo Coya, que está muy bueno, de Genaro, ha sacado cosas. Es un trabajo de Pimentel, muy bueno. Y a Apolo, creo que se llama, nos hacen muy bien las portadas, las portadas todas están muy interesantes. Bueno, entonces viene una andanada, por supuesto, diciendo qué le pasa a Mariategui, qué se cree. ¿Qué es lo que le pasa? No, también puede ser la reacción de silencio. Quiere destruir a figuras y además está usando incluso el nombre del abuelo. Pero mira, mira, en la lima que todos conocemos hay tres opciones. O viene el andanada, o viene el ninguneo, o viene el silencio. Y hasta el momento no han disparado salvas. Por el momento no han dicho nada. No sé qué maldad estarán planeando, pero por el momento no han dicho nada. Entonces posiblemente opten por eso, ¿no? Yo imagino que una respuesta, a ver, por la introducción del libro, ¿por qué detesto tanto a la izquierda? Sí, es verdad. Es que para mí son una pesadilla, una agresión constante. Primero empezaron con Velasco destruyendo económicamente al país. Dejaron un esquema económico que duró 20 años y quiso retroceder al país como nunca. Fue peor que una guerra en términos económicos de Velasco. Como gobierno, pero siempre se ha dicho que la izquierda es necesaria justamente como fiscalizadora. Pero fiscalizan para lo que les interesa a ellos. Atacan a sus enemigos políticos. No son imparciales. Crucifican al que tienen que crucificar para sus fines políticos. Pero en política, pues nunca es imparcial. No, no, yo lo sé. ¿Tampoco eres imparcial? No, no, absolutamente para nada. Yo soy sesgado, sectario. Pero lo que voy es que... Antes que te lo digas. No, no, eso yo lo tengo sumido. Pero en el tema de la izquierda es que la izquierda siempre se han erigido los grandes moralistas del país, pero son los campeones doble racero. Atacan, crucifican a lo demás. Y luego cuando en el lado de ellos hay esas cosas, hay silencios, complicidades. Entonces ese tratar de tomar la manija moral del país también me ha irritado mucho siempre. Eso es una cosa que a ti te ha irritado y que a mí me llama mucho la atención. Porque entiendo la irritación, pero es como reservarle a la derecha el derecho a hacer sinvergüenzas. No, no, no. O sea, solo lo de la derecha pueden ser contradictorios. Claro, sí, sí, sí. Entonces es como, bueno, la izquierda no tiene por qué ser buena. Pues son de izquierda nomás, ¿no? No, son santos, son buenos, son inmaculados y no lo son. Es que se reclaman eso, bueno. Pero reclaman eso y te lo pasan por la cara todo el día. Tú le dices, tú no eres el referente moral. Tú le dices, no son ángeles. Son igualitos que el otro lado. Pero el otro lado también se creen buenísimos. Anda, hay un empresario que tiene dobles a cero. Ni siquiera supuestan. No, ni siquiera lo han leído seguramente. Pero el tema de la izquierda es más manifiesto porque el otro lado por lo menos no se, no pretende, no se jacta de ser la conciencia moral. Y estos sí, estos son desesperantes, son como curas. Ahí hay una cosa que es interesante también plantear. Y es, en realidad, estamos ante un debate ideológico, toda vez que todo el mundo dice, pues oye, izquierdas y derechas han desaparecido, están desaparecidos en el mundo. No, mentira, si existen derechas y izquierdas. Y más bien los análisis que tú haces pareciera que es sobre personas, muy específicamente. No, 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 es que esto es una requisitoria. Yo lo he escrito de tres puntos de vista. Esto no es un libro ideológico para nada. No me interesaba hacer un libro ideológico. Por un lado, lo he hecho como que sea una especie de manual. Tú puedes odiar a Aldo Mariatti y decir todo lo que quieras de él, pero si lees el libro te vas a enterar bastante de lo que pasó a la izquierda. Pues hay información, sí. Entonces, está en el nombre, sobre lo que vas a ver en Velasco, está todo, todo, todo. No, y es más información contrastable, ¿no? Hasta el día de hoy. Luego, la segunda parte es una revancha personal, como te dije. Para mí Sendero ha resultado, generó, que vino de la izquierda, el mayor derrame en sangre que hay en la historia del Perú. Hubo las guerrillas del 65. Esta gente creía que a balazos arreglaban las cosas y eso no, no, pues no, no. Eso es al Capón. Tú no puedes salir a intentar arreglar sociedades a balazos y han masacrado y han hecho daño precisamente a la gente que más tenían que defender, que es la gente pobre. Y lo tercero es como una advertencia, como un antibiótico para la gente joven. Porque la izquierda es como el islamismo, es una especie de religión. Achacar a la izquierda el Sendero Luminoso me parece injusto, por cierto, porque fueron... ¿De dónde? ¿De la derecha, Sendero? Bueno, pero la MRTA era del APRA y nunca te he escuchado que los ataques igual, ¿no? Sí, también les pongo ahí, les pongo ahí, les digo, banda armada, mafiosos. El MRTA era decisiones del APRA y del Partido Socialista. Pero eso no es como decir que el Estado Islámico es culpa de los musulmanes. No, 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 no. De ahí salen, acuerdos. Pero eso es una locura, que no te puedes hacer responsable. Porque Sendero, no, 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 porque Sendero y el MRTA llevaron el plan de Marx, fueron en ese sentido coherentes. La violencia es la partera de la historia y el poder se toma por la violencia. Tanto como los guijadistas llevan un halago profundamente equivocado, ¿no? Ellos tomaron al pie de la letra cuál era lo que decía Marx, el método leninista de tomar el poder, que no era mi abuelo, mi abuelo era... No, no, y la izquierda en los inicios de Sendero no terminaba de condenar, porque decían que no se podía poner todo el vuelo de la izquierda en una sola cadena. Léete lo que escribía Nelson Manrique sobre el libro, por el margen, porque lo he leído, lo digo. Eso es reconocer como que a la izquierda Sendero no le hizo daño. Y si tú preguntas cuáles fueron los primeros dirigentes políticos asesinados por Sendero, lo menos son las mayorías dirigentes de izquierda. Pero ellos se acochambaron, ellos al comienzo, Pati, permitieron que crezca Sendero, lo defendieron. Yo creo que hemos tenido parlamentarios que iban a sacar la cara por Sendero y por el MRTA, y luego el mostrito los empezó a matar a ellos, porque el mostrito estaba siguiendo la lógica marxista hasta el final, y ellos eran unos desviacionistas, unos... Yo respeto la crítica de la izquierda, pero sí creo que nos hacemos muchísimo daño como país cuando no nos damos cuenta que Sendero finalmente fue enemigo de todos, más allá de que algunos se hayan dado cuenta antes que otros. ¿Sendero sale de dónde? De la izquierda. ¿Y a quién mata gente? Sendero. Entonces, es... A mí me da la impresión que exprofeso, pues, ¿te gusta echarle leña al fuego? No, claro. ¿De eso se trata? ¿A dónde conviene? ¿A un mediante irrespetuoso y siempre polémico? ¿O es un mediante que quiere insurgir precisamente como una fuerza política demoledora de esa izquierda? No, no, no. Hombre, yo sí creo, y te lo vuelvo a decir, esto es una especie de revancha de personajes, porque yo me sentí agredido por esta gente de todos momentos. Ahora, he empezado con los antimineros. El país, el momento que más necesitaba abrir minas, era cuando los precios estaban altos, porque cuando caigan los precios, tú tapes la disminución de precios con mayor producción, y no se nos caigan, no se caigan las exportaciones como se han caído 20%. Y en el momento que estaban borrachos para invertir los mineros, esta gente nos ha bloqueado todo. Es que son una maldición. ¿Qué es esta gente? Ahí viene por su acuerdo. ¿Qué es la izquierda? 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 Son muchas variantes, que van desde lo académico hasta lo... Todas son metidas en el tema antiminero, Raúl, todas, no solamente un grupito, todos han estado... ¿Qué es un facho? Estamos en definición. Un fascista es Hugo Chávez. Hugo Chávez es un fascista perfecto. Un fascista es un líder único, con un partido único, con una vocación militarista, con intervencionistas en la economía, proteccionistas. Un fascista es... ¿Y esa definición? Hugo Chávez, por ejemplo, es un fascista perfecto. No, yo soy chavista, ¿qué tengo que ver con Chávez? Nada que ver. El Mussolini latinoamericano perfecto ha sido Chávez. Otro ejemplo clásico es Perón. Ellos son intervencionistas, son muy proteccionistas, son tanto como la izquierda en el tema... Usted es de derecha. Usted es de derecha. ¿Por qué no Pinochet? ¿En qué sentido? En el sentido de ¿por qué no Facho? ¿Por qué sí Chávez y por qué no Pinochet? Porque Pinochet no tuvo partido único, no formó hebereros... No tuvo partido a punto. No, no, déjame contar. La estructura política del fascismo es un partido con vocación de poder eterna, con un partido único, con una plana mayor, llámese Gebel, llámese quien sea, con una plana mayor, una vocación de quedarse para siempre en el poder y con intervención muy fuerte en la economía. Si tú lees las leyes sociales de Franco, las leyes laborales de Perón... Entonces, el fascismo es un fenómeno bien distinto al de Pinochet. Yo no estoy defendiendo a Pinochet, lo que estoy diciendo es que son dos animales completamente distintos. ¿Y qué es lo más parecido al fascismo que hemos tenido? ¿Fujimor? En el Perú, no Sánchez Cerro. Sánchez Cerro sí era un proyecto político largo plazo, tenía el partido Unión Revolucionaria, que se cinde en Partido Nacionalista. Hubo un partido nacionalista antes de que no había pensado. Tenía un pensador como Flores. Tenía un pensador como Flores, estaba Carlos Miroquesa, Garrotín, ellos tenían un grupo político más estructurado, el mismo, el mismo Ribagüero, ¿no? Entonces, ese sí era un grupo fascista, confesional, porque tenía muchos rasgos católicos dentro del grupo. Ese es lo más fuerte, lo más cercano que hemos tenido al fascismo, que muere por, depredito, con el asesinato de Sánchez Cerro y la caída de Luisa Flores, ¿no? Kevin Navier... ¿Te vas a dedicar o no a la política? No, no al análisis político. Ni al periodista. Mi chamba es periodista, no me voy a meter a la política. Ahora, cuando dices, ¿por qué odio tanto a la izquierda? En la entrevista que te hacen, te preguntan sobre tu esposa, que tiene otra tendencia política, claramente. Mi ex esposa, no, pero Laura es una socialdemócrata, hasta monarquista. No, no tiene nada que... Claro, ella sí, y esto está con Rojas, con todo, yo no tengo ningún problema. Pero ella no, Laura no es una persona de izquierda, es una socialdemocracia europea muy suave, discutíamos, pero no llegaba ni a caviar, es muy distinto el fenómeno... Ni a caviar. No, no, es que el fenómeno europeo es muy distinto. No has tenido un amigo caviar. Tú puedes encontrar socialistas monárquicos en España porque piensan que la monarquía es el aglutinador del país, que el día que no haya monarquía eso se va por el todo. ¿Has tenido amigos caviares? Sí, tengo. Los mayores chismes me lo dan ellos. Los mejores chismes de la izquierda me lo dan a la izquierda. Los chicos de izquierda son los que más te cuentan. ¿Por qué te estoy tanto a la izquierda peruana o a la izquierda en general? Bueno, la que más me ha hecho sufrir es la peruana. En general, yo no trago a Lula, todos estos, pero mi tema es con ellos más. Ahora igual detesto a los hermanos Castro. ¿Qué va a pasar en todas las elecciones? Esa es la peor cara de la izquierda, ¿no? Esa es la peor cara de la izquierda. Débil, ¿qué va a pasar? Porque en realidad la izquierda tuvo una gran ocasión con Ollanto Mala. Claro, pero ahí se equivocaron. Ellos pensaron, se subieron un bus donde pensaron que el conductor era de ellos y Humala, lo que ha demostrado es que es un oportunista que tiene mil caras, que traiciona sin ningún problema a quien tenga que traicionar y que si fue chavista en el 2006, después fue pro-basilero en el 2011 y después fue un tipo muy moderado en el gobierno. Entonces ellos pensaron que Humala les iba a servir y Humala les metió una patada en septiembre del 2011, salió con Xiomi y todo el grupo y salió de la izquierda, ¿no? Salvo Mocha y Campodónico que se quedaron ahí en sus puestos cómodos, el resto se fue. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? No me pidas, Raúl, el Perú acá puede ganar hasta el Pato Donald, puede ser bien difícil. ¿Cómo van los candidatos? Mira, yo creo que hasta febrero no podemos hablar. En febrero recién, tú lees las encuestas pasadas y en estas alturas ganaba Castañeda y en la anterior ganaba Lourdes. Hasta febrero no se sabe qué iba a pasar, en febrero recién la gente empieza a mirar las elecciones, en febrero salió Cuchiqui, el 25 de febrero, Cuchiqui tenía menos de 8% y la señora esta le tocó las partes íntimas y el hombre se disparó. O sea, en el Perú puede pasar, claro, con una cosa con una cuestión genital, claro, entonces por eso te digo que en el Perú puede pasar cualquier cosa. Muy bien, libro polémico. Va a generar polémica, no dudas. Esa es la idea. Iba a ser fregada. Está muy bien, ¿no? Sí, sí. Yo me parece muy bien que tenía patrón que responda a alguien desde otro lugar, ¿no? O sea, me parece muy útil que se publicen cosas así. Tony Zapata me dicen que va a escribir el historiador un libro sobre la derecha. Me dijeron que Tony Zapata estaba escribiendo uno, no por responderme, porque él no tenía idea ni yo tampoco tenía idea que él lo esté escribiendo, pero que Tony estaba sacando un libro también bastante crítico sobre la derecha en el Perú. ¿Y va a haber noveno ensayo, décimo ensayo? No, 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 yo creo que con este lo que voy a arreglar algunas erratas, algunas cosas chicas que he encontrado por ahí, pero no, 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 no lo voy a hacer una saga. Yo creo que se extingan en esta selección. Bueno, y sea más ferviente. Gracias. Gracias.